... ... ... Hay consejeros catalanes que no se dan por aludidos, el de Presidencia, otro proclamado ministro de la ilegal Nueva República, ha ido esta mañana a su despacho, aunque luego lo ha abandonado. También lo ha hecho la presidenta del Parlamento, pero para cumplir con los trámites y disolver la Cámara. Y Puigdemont, según noticias de última hora, se ha ido a Bélgica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la Fiscalía del Estado actuará contra todos aquellos que no cumplan los requerimientos del Gobierno. Anuncia una querella contra Puigdemont, los miembros del Gobierno y Forcadell por rebelión, sedición y malversación. Ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña. Y aquí en Castilla y León el foco también estaba en los juzgados. El procedimiento por la adjudicación del edificio de la Perla Negra y los terrenos del polígono del Portillo ha llevado hoy a declarar a dos ex viceconsejeros de la Junta, Rafael Delgado y Begoña Hernández. Estefania Oreña, buenas tardes. A estas horas el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, continúa respondiendo a las preguntas de la fiscal. Su sucesora en el cargo, Begoña Hernández, ha estado durante dos horas declarando. Su abogado ha dicho que en los dos casos, en el de la Perla Negra y el macropolígono de Portillo, su defensora actuó con total profesionalidad. El silencio es cómplice de la violencia de género. Los fiscales insisten en la necesidad de denunciar, pero también de atender a las víctimas y, sobre todo, detectar el riesgo. Por eso, piden dotar a los juzgados de unidades integrales de valoración forense del riesgo. Unidades compuestas por médicos forenses y psicólogos que estén en los juzgados de guardia y que hagan un informe provisional con gente sobre la situación de riesgo en que se encuentra esa persona. La educación se llevará el próximo año más de 2.000 millones de euros. Entre los planes figura mejorar el nivel de excelencia y evitar las desigualdades académicas. En la universidad el consejero anuncia una apuesta por la investigación, sanear las cuentas y todo eso reduciendo las tasas a los alumnos. Van a ver reducida este año un 5% su matrícula y con una rebaja gemelar en los próximos cursos llegaremos a la media del país, que es un objetivo que nos ha parecido razonable, largamente sentido y que ustedes mismos, desde todos los grupos, nos han hecho llegar en todo momento. Ha sido el segundo fin de semana de VEDA, pero los cazadores se resisten a cazar. En algunos casos, ni tan siquiera han abierto los cuantos. Sin mata no hay caza ni patata. Este dicho propio de los cazadores se cumple a la perfección en este año de extraordinaria sequía. Las perdices están débiles, se nota incluso en el plumaje y los cazadores tienen que alimentar a las aves. Tiene el plumón malo, todavía no ha llovido, no ha hecho frío. La caza está virgen, para entendernos, que está muy débil. Todo lo que se le ayude a los polluelos, a las perdices, es beneficio para la caza. Y es que a las vísperas, ya a las puertas del mes de noviembre, estamos prácticamente con temperaturas casi de septiembre. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, han ido bajando durante el fin de semana, pero seguimos en valores por encima de la media. Tenemos algunos cambios a la vista que habrá que coger con pinzas. Parece que a partir del jueves podría llover. De momento mañana no. Volverá a ser una jornada tranquila que empezará con frío y con algunas heladas débiles. También a primeras horas serán frecuentes las nubes bajas y las nieblas. Por la tarde ya claros y temperaturas que suben, con máximas entre los 15 y los 20 grados.